Del corazón a la razón. Las grandes personas, los mejores líderes, los mejores padres, los mejores empresarios, los mejores hermanos, primero llegan al corazón antes de llegar a la razón. Así se llama el programa que usted podrá ver todos los lunes en la pantalla de TV Sur Canal con la conducción de Doña Leticia Elizondo, una experimentada motivadora que los acompañará en vivo desde este primero de junio a las 10 de la mañana. Bueno, tomando siempre agregar valor a las personas y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde nos hemos convertido, la mayoría de padres que vemos, abuelos, maestros en casa, en estar haciendo diferentes labores que no logramos antes, teniendo el teletrabajo, hemos hecho una alianza con Canal 14 para dar un programa de agregar valor a las personas por medio de historias que impacten la vida de forma positiva. También queremos darles herramientas de crecimiento personal, de liderazgo y cómo convivir en este tiempo. La señal de TV Sur Canal es la gran oportunidad para compartir grandes historias y mensajes inspiradores. Es una oportunidad increíble la que nos está brindando TV Sur, en este caso por medio de Don Franklin, poder llegar a una plataforma como es la televisión, que aunque existan un montón de medios digitales que también vamos a estar conectados y le decimos a las personas, vamos a estar en línea por HFA en Canal 14, vamos a tener Facebook Live también en el caso de Canal 14, la línea por Internet para los que están también fuera del país, igual que Facebook, es una plataforma diferente. Poder llegar, poder darle ese valor por medio de la televisión. Podemos decir que es completamente diferente, yo estoy muy emocionada, estoy motivada porque sé que van a salir inspirados. Ya lo sabe, este primero de junio por TV Sur Canal 14 y www.tvsur.co.cr. Todos los lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 11, va a ser una hora y en vivo. Vamos a tener diferentes secciones, hay sorpresas y también vamos a tener la participación de los que nos van a estar viendo o escuchando. Pueden hacer preguntas por medio de Facebook Live, pueden hacer preguntas también o llamando en vivo al canal y vamos a estar ahí para servir de los lunes de 10 a 11 y vamos a esperar también tener ese contacto con cada uno y cada uno de los que va a estar escuchándonos y viéndonos. Del corazón a la razón, este lunes en vivo a las 10 de la mañana por esta pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!